Música Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Para la parte final de Mundo Agro, hemos elegido este tema vinculado a la producción agropecuaria, por supuesto, con muchísimas novedades y siempre generando algunos aspectos que se convierten en noticia por la innovación. Pues bien, aquí lo compartimos con ustedes. Grupo Sincor, somos líderes en provisión de servicios y asesoramiento técnico para el productor ganadero, alimentos balanceados concentrados, premezcla, aditivos para la nutrición animal. Grupo Sincor, asesoramiento técnico gratuito a campo con nuestros profesionales, premoldeados de hormigón, instalaciones de tanques llave en mano, equipos para feedlots y campos de cría. Grupo Sincor, contamos con amplia distribución en el noreste y noroeste argentino. Sincor, ruta 9 kilómetros 760 a Sinsacate. Sincor. Por último, no hay tanta pregunta, muchos a favor, muchos en contra. ¿Es sano comer huevos? Mirá, no te lo digo como nutricionista, te lo digo como ingeniero agrónomo que trabaja en la producción avícola y que investigo, leo mucho. Por último, es sano comer huevos. La Organización Mundial de la Salud recomienda consumir huevos en una buena cantidad. De hecho, recomiendan hasta un huevo por día para una persona de edad activa, o sea que no sea ni niño ni adulto mayor. Se recomienda ya que el huevo es un alimento que tiene muy buenas propiedades biológicas, tiene todas las vitaminas excepto la vitamina C en su interior. Energéticamente tiene las mismas calorías que una manzana. Sacia mucho la necesidad de consumo de alimento y aporta además minerales y aminoácidos. Tiene 9 aminoácidos esenciales para los humanos. Entonces, realmente, por ahí nosotros le decimos que es una píldora nutricional, porque además lo otro que tiene es que es muy fácil de conseguir, es muy barato para hacer la calidad de alimento que es. Es un alimento que es muy versátil a la hora de cocinarlo. Se puede cocinar en alimentos, en colaciones, se puede utilizar en bebidas, en postres. De hecho, en Argentina estamos consumiendo 274 huevos por año, por persona. Uno por ahí no lo tiene en cuenta, pero cuando consume todo lo que es panificación, helados, mayonesas, todos esos procesos que llevan huevo aumentan el consumo de cada una de las personas. Como te decía, la Organización Mundial de la Salud ya recomienda hasta un huevo por día en estos productos o fresco. Entonces, se reivindica. Se reivindica el huevo, se reivindica la producción avícola. Los mitos estos del que el huevo es malo, los mitos del colesterol en el huevo, ya investigaciones demuestran lo contrario. Los mitos de las hormonas en la carne de pollo, por ejemplo, es algo que nunca se utilizó y que la gente por ahí todavía tiene el mal concepto y sigue pensando que se encuentran hormonas en la carne de pollo. Pero, eso no es así, la industria avícola ha sabido crecer mucho en el tiempo en los procesos de mejoramiento de sus planteles. Entonces, esto lleva a que tengamos productos de altísima calidad biológica y cada vez con un precio menor. Bueno, como decíamos, el Día Mundial del Huevo hoy se festeja en muchas partes del mundo, principalmente Europa, Estados Unidos, México, que son los principales productores y consumidores. Entonces, nosotros también lo vamos a festejar. Ya lo festejamos dos años atrás, lo festejamos hoy de nuevo y la verdad que está bueno. Me pareció algo, una nota de color y que de hecho se nota que es una nota de color y que transmitirle a la gente que no tenga miedo en el consumo de huevo, que no es malo y que puedan aprender y conocer un poquito más. Para, déjame agregar, invitamos a todos, principalmente médicos y nutricionistas y estudiantes de esas carreras, los invitamos el día 26 de octubre a Acacia Universitaria, seguramente ya se van a enterar, por otro lado también en el tiempo que falta, a una jornada donde vamos a hablar, principalmente destinado a los médicos y a los nutricionistas, que son los que van a recomendar a la población si tienen que consumir o no huevo, a una charla con un doctor muy reconocido de acá de Córdoba, nutricionista, y además queremos mostrarle a el futuro médico, o ya médico y futuro profesional de la nutrición, cómo se desarrolla y cómo se forma un huevo, que es un producto alimenticio, cómo se desarrolla y se forma dentro de la gallina, ¿sí? Desde el óvulo hasta, que es la yema, hasta que el huevo llega a, es ovipuesto, digamos, hasta la ovipostura. Eso va a ser el día 26, jueves 26 de octubre. Acá va a ser en Ciudad Universitaria, no tenemos definido si va a ser en baterías de medicina o en aulas de nutrición, pero se va a ser acá. Gracias. Muchas gracias. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa, por eso queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entra a Descubrir Monsanto y sé parte de la conversación. Llega al norte cordobés de Color Pinturerías. Colores preparados a su gusto. Todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales. Somos Quimex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos. De Color Pinturerías, en Jesús María, Pedro J. Frías Norte, 231, esquina San Luis. Y hasta aquí estuvimos con Mundo Agro. Nos vamos a reencontrar en nuestro próximo programa con más información para el sector productivo. Gracias por la compañía y recordá de visitar nuestra página www.mundoagrocba.com.ar Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!